Quienes no pudieron lograr un lugar para cursar sus estudios superiores en la Universidad Michoacana tienen cabida en la Universidad Virtual del Estado, la Univim, y sus programas en línea, dijo la rectora Silvia Mendoza Valenzuela, quien convocó a jóvenes no admitidos en la máxima casa de estudios a no perder el ciclo escolar y a aprovechar la oportunidad. Los jóvenes que intentaron matricularse a una de las carreras de la Casa de Hidalgo deben saber que cuentan con la Univim y por algún motivo, si no tuvieron el espacio, deben aprovechar esta modalidad que ofrece este modelo de impartición educativa universitaria. Mendoza Valenzuela fue breve e informó que la institución a su cargo oferta seis licenciaturas en línea, además de los posgrados en maestría y doctorado, ello en rueda de prensa, donde dio a conocer una nueva maestría en administración pública y gobierno digital, especialidad que consideró muy necesaria de acuerdo a la demanda del mercado laboral que en esta área precisa ya de personal que maneje la computación para los procesos administrativos que al paso de los años han debido digitalizarse para optimizarse y por ello se requiere de la formación de líderes capaces de actuar ante los nuevos retos de la administración y la política pública. Dijo que las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 18 de septiembre del presente año y el inicio del curso de inducción será el 29 del mismo mes, el cual tendrá un costo de tres mil 780 pesos y será por cuatrimestre con un 30 por ciento de descuento para los trabajadores del gobierno estatal, municipal y federal, así como un 20 por ciento de descuento para sus familiares directos. Teresa de la Torre, respuesta.